Lo último para preguntarle, ¿ayer una discusión en una vivienda termina con una persona aparentemente quemada con un sartén? Sí, tuvimos el llamado en el cual daban cuenta de esa situación. Cuando van al lugar se encuentran que era un matrimonio. Aparentemente había habido una discusión con la convivencia de la pareja. Y en esa discusión el hombre aparentemente agrede a la femenina con un golpe. Y es ahí donde la mujer toma el elemento de cocina, el sartén, con el cual estaba cocinando. Y algunas gotas de aceite caliente, porque estaban en ese momento en la hornalla, salpica ambas partes. O sea, la femenina y el masculino. ¿Tenía aceite o no tenía aceite? Por lo menos tenían unas salpicaduras mínimas de quemaduras con aceite. No sabemos la cantidad. No, no, se lo preguntaba porque alguien me decía que no lo tenía. Estaban cocinando y yo decía, ¿cómo se cocinó en una sartén sin aceite? Claro. Así que bueno, fueron invitadas ambas partes a hacer la denuncia. Se trasladaron primeramente al hospital para futuras curaciones y demás. Y después fueron dejados en la comisaría de la mujer para erradicar la denuncia correspondiente por violencia de género. No deja de sorprendernos todos estos casos, lamentablemente. Sí, la que había uno no pasó a mayores. Vio que el líquido en ese momento al estar caliente puede producir lesiones severas. Y algo grave que sí pasa.